La venida de su vuelo, a quien yo me encierre el rey, parenos juntos al cielo. Hoy ya voy, ya mi amor, yo voy a ser mucho, y quiero que mi me doyó, que siempre me gustó el año. Hoy ya voy, ya mi amor, yo voy a ser mucho, y quiero que mi me doyó, que siempre me gustó el rey, y quiero que mi me doyó, 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 Todas que se tarden tanto, van a ventarnos y las otras, y sigamos para mi amor, saben que no hay vuelta de hoja, tenemos que caer un gato. No quiero que me echen corras, y me quiero un corrido, hay que vuelvo a tener compadre, en un hombre distinto, en un viento no se hará, oye con la fiesta y grito. No quiero que me echen corras, y me quiero un pedido, hay que vuelvo a tener compadre, en un viento no se hará, oye con la fiesta y grito.